Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien, bien, ¿y usted? Por aquí, miren, con gran calor, horrible, esto está, a ver si va a llover. Así está, también, así que si escuchan algo en el ventilador, es por eso. Sí, yo también estoy, algo lejito del ventilador. Bueno, voy a comenzar viendo que estamos a mitad, ¿verdad? Hoy es miércoles, faltan dos clases y terminamos la semana uno. Quisiera saber de todo lo que hemos visto en estas dos clases, alguien que me haga un resumen para ver si se está captando lo que estamos enseñando, ¿verdad? Y todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Hay dudas, preguntas? No. O todo está bien, todo está súper claro. Al menos de mi parte, hasta donde vamos, está todo claro. Vale, perfecto. ¿Y los demás? Igual, de mi parte también, por el momento está todo claro. Ok, 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 bueno, entonces, este, no sé si vieron los links que les mandé ayer. Les mandé dos links, uno del producto Evergreen, y les mandé la parte, solo uno, ¿verdad? La clase, y les mandé lo del producto Evergreen, ¿verdad? Está aquí esta cosa. Entonces, este, para que ustedes lo checaran, ¿verdad? Si quieren, lo podemos revisar. Hoy tengo dos videos, quiero ver una página web, Cyberclick. Cyberclick, esta es buena, ¿verdad? Para poder seguir, para que ustedes lo monitoreen. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla en este momento para que veamos. Ayer, pues, con el video de ayer, cumplimos la parte de la sección uno. Por lo tanto, este, ya estamos preparados para hacer el examen. En dos días nos lo echamos, miren. En dos días nos echamos el contenido de la semana. Bueno, entonces, aquí, miren, tienen el laboratorio uno. Ya vimos, ¿verdad? Objetivo, qué es marketing, el objetivo del marketing convencional versus el marketing digital. Estamos viendo los ejemplos, ¿verdad? Y aquí están las cuatro preguntas. ¿Qué es marketing? Selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las cuatro P's del marketing mix. En el marketing digital se utiliza métricas de promoción y distribución de ventas tales como. Cuatro, una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital, tales como Google Analytics, es que le permite a los anunciantes el poder. Cinco, ¿cuáles son las características importantes o información de usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? ¿Verdad? Esas son las preguntas que tenemos. Si yo le doy siguiente, ya me va a la sección dos. Entonces, hoy yo voy a aprovechar para darles contenido adicional. Ayer estábamos viendo la parte de lo que era el Evergreen, ¿verdad? Es esta página la que yo tenía ayer para que ustedes la analizaran, ¿verdad? Y la vieran. Cyberclick, ¿verdad? Hay contenido Evergreen en todo lo que es la publicidad, pero específicamente en lo que es la publicidad digital o el mercadeo digital tenemos al... En general, la definición es el que no pasa de moda. O sea, sigue trayendo visitas durante años. Por ejemplo, una página Evergreen es la del Dewey. Es la misma información siempre, ¿verdad? Es algo que nunca... Que siempre está vigente. Toda la información que siempre está... Para que todo el mundo la registre. Los teléfonos de emergencia son productos Evergreen. También... Información, ¿verdad? De todos los procesos que toda la gente tiene que hacer en caso de emergencia. Todo eso, ¿verdad? En las páginas institucionales hay páginas Evergreen. Por ejemplo, donde informan las prestaciones, las vacaciones, ¿verdad? Todos los descuentos que le hacen. Los beneficios. Todas esas páginas son Evergreen porque difícilmente van a cambiarlas. Porque tienen que hacer cambios de políticas. Entonces, ¿verdad? Yo les ponía este de videíto que es el resumen, ¿verdad? No sé si lo vieron. Si tuvieron chance de estarlo viendo, ¿verdad? Para que este señor les explicara. Y si no, pues las vamos a ver aquí, ¿verdad? Hay pros y contras de estas páginas, ¿verdad? Entonces, este es un contenido de calidad optimizado para SEO. ¿Por qué está optimizado para SEO? Porque es algo que no, este, no va a, no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar, este, me escriben un mensaje, pero no me dicen ni quién es. O sea. Bueno, Marcelo, ¿verdad? Bueno, Marcelo, ¿verdad? Sí, pues, ya. Ajá. Los que no pueden entrar. Pero yo en eso. Hizo un mensaje en el chat general, pero yo no puedo. Pero es que eso, puchica, o sea, si se ponen a probar 10 minutos antes de la clase, está bastante difícil que alguien les ayude. Tienen que probar. Tienen que probar desde temprano para poder hacerlo. Por favor, porque si no, es mentira. Ellos están ayudando ahí, pero. Bueno, entonces, ¿verdad? Tienen que estar optimizados para SEO, para que siempre esté, o sea, si ustedes cometen un error y no le están enviando en el target o en las palabras que deben de ser, ¿qué va a pasar? Eso va a pasar así siempre, pues, va a pasar mal. Entonces, este, es algo que tiene que ser relevante y cualitativo, o sea, que usted con eso son esas preguntas que toda la vida la gente está haciendo y usted con eso está resolviendo un problema, posibles llamadas, posibles reclamos, posibles, este, como cosas que por gusto, ¿verdad? O sea, que usted está a repetir y repetir y repetir y repetir cuando las puede poner en un lugar en el cual para todo mundo sirvan y así hace más eficiente su publicidad. Entonces, va a responder esa pregunta frecuente de los usuarios. Por ejemplo, la pregunta, precio, ¿verdad? O, ¿dónde están? O, ¿trabaja sábado? Este, ¿dán domicilio afuera de San Salvador? Cosas así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace, que hace que su página se mueva, que haya tráfico. Orgánico, ¿verdad? El tráfico orgánico es que usted solito creció con su página web desde el principio, se la mandó a sus amigos, al principio se la mandó a sus amigos, a sus cheros, a su familia, se la voy, se la voy a mandar, se la mandó a todo mundo, ¿verdad? O sea, lo que usted conoce, ¿verdad? Pero después, ¿qué le toca? Que esos, en sus, por su navegación, ¿verdad? Se la publiquen a otros y a otros, o la recomienden. Por ejemplo, hey, mira esta página, está chiva, mírala. O esta, esta, esta fanpage, ¿verdad? O esta publicidad de Instagram, esta bien chiva. O sea, ahí usted va creciendo. O sea, usted no es mágico, ¿verdad? Porque tarda, el crecimiento orgánico es el mejor, porque es como que cuando usted se come un pollo, ¿verdad? No es lo mismo que lo alimenten en el campo, a que usted se coma un pollo con hormonas, ¿verdad? Se nota la gran diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo la gallina india, ¿verdad? Que el pollo granduque, aquel pollo todo hormonado del don pollo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, es mejor que usted la crezca orgánicamente y no que espere comprar una base de datos completa, en la que usted no sabe quién viene ahí, ¿verdad? Que venga todo el mundo y al rato no es ni su target lo que viene. Usted le está mandando publicidad o está esperando que ingrese gente, que el rato ni le pega a usted. Entonces, ¿verdad? Las ventajas de tener una página, un contenido evergreen en la publicidad digital o el marketing digital es que tienen un efecto bola de nieve, que significa que sean cada vez más efectivos. Si usted tiene un par de contenidos que siempre están vigentes en su blog, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que cree que el blog está desfasado. No, hay mucha gente que va a leer el chisme, que va a enterarse, por ejemplo, esto de Oppenheimer. Todo el mundo quiso saber, bueno, ¿y quién era este Oppenheimer? Ahí estaba Wikipedia explicando quién era Robert Oppenheimer y su vida y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, son esas páginas que ahí está la información y que un día se vuelven que todo el mundo quiere saber dónde está, ¿verdad? Y para eso están. Según pasa el tiempo, se incrementa el tráfico. Este número de visitas crecerá. Y si a esto le añade un par de contenidos evergreen nuevos cada mes, entonces el tráfico no va a dejar de subir nunca. Eso es una venta de algo que se venda todos los días, por ejemplo, que por más que usted haga, no deja de utilizar eso todos los días, ¿verdad? O sea, que todos los días tiene que consultarlo. Es fácil de reutilizar. El contenido evergreen se mantiene vigente porque es fácil volver a enlazarlo para responder a la pregunta. Se puede poner en recopilaciones de artículos relacionados a convertir la información de una hipografía, un video, un podcast, ¿verdad? O sea, tiene su contenido, pero usted lo puede utilizar varias veces sin que cambie. Por ejemplo, las secciones de los titulares en los periódicos en línea, ¿verdad? Usted ya no tiene que inventar una nueva sección todos los días. La gente sabe que ahí usted habla de lo que habla y por qué, ¿no? Usted sabe que Tele2 sale todos los días a las 7 de la noche en el Canal 2, ¿verdad? No va a cambiar formato ni nada solamente, no. Eso ya es el formato y la gente sabe que ahí empiezan los titulares, de ahí van los desarrollos de las noticias, al final va un poquito a espectáculos, de ahí va a deportes y se acabó. Ese es el formato. Entonces, es fácil de compartir. Es aquello que le dice rápido, mira, le aparece el icono de WhatsApp o le aparece el icono de Instagram o le aparece el icono de Facebook. Es algo que usted rápido lo puede hacer o contesta rápido también, ¿verdad? Acuérdese, es una cosa que le preguntan, pero usted tiene que estar ahí para contestar. Si no, ¿cuál es el comentario de la gente? Ay, ni contestan. Yo les escribí y pasó el día y no me dijeron ni pío. La velocidad de respuesta de marketing digital es mucho más grande. Entonces, para maximizar este efecto, tiene que hacer contenidos bien atractivos, fáciles de leer, no explicar la gran letanía para decir lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser bien, bien minimalista, ¿verdad? Y botones para compartir. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de los Evergreen? Los Evergreen requieren más investigación. Para que usted encuentre el Evergreen de su negocio, tiene que saber primero qué es lo que más va a vender en su negocio, la gente, qué es lo que más busca. No siempre es su primer producto. No siempre. Puede ser que usted de repente encontró que ese tipo de mezclas o ese tipo de presentación o ese tipo de formato, de tamaño, es el que la gente siempre le buscaba. El que si no lo tenía, pues, púchica, ¿verdad? O sea, lo sacó en una promoción especial y la gente se quedó buscándolo. Ese es el producto que usted nunca tiene que dejar de tener en su negocio o publicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Usted tiene que investigar, invertir tiempo, investigar qué es lo que esas personas buscan más, ¿verdad? Y tenerla siempre ahí, ¿verdad? Disponible. Bueno, de ahí, ¿cuál es otro negativo? Crear contenidos, Evergreen, requiere una gran inversión de tiempo. Tiene que investigar el tema en profundidad, tiene que redactar un artículo bien hechito, tiene que poner elementos gráficos en infografía, lo presenta en forma de video. Esto es algo mayor, ¿verdad? Que requiere de su atención. No es algo que usted solo hachivo el Evergreen, ¡pum! Lo va a poner. No es así. Sí. También no puede ser demasiado concreto. Nosotros damos una solución a un problema de un montón de usuarios que tiene que seguir siendo válida en un montón de años. Entonces, hay que poner temas generales, ¿verdad? El DUI se tiene que sacar a los 18 años. Punto. No es 19, 20, no lo van a cambiar, o sea, 18 años en la mayoría de edad. Y es cuando cada quien en la República de El Salvador establece su identificación única, ¿verdad? Que es el DUI. Entonces, ¿verdad? O sea, tiene que analizar muy bien qué es lo que va a poner. Hay cinco tipos de contenido Evergreen que nunca van a pasar de moda. Resolver problemas. Ahí tiene un montón de youtuberos, ¿verdad? Mira cómo le sacas la mugre al inodoro. Montón de videos. Yo hasta me puedo la mezcla en el TikTok. ¡Pú, chicas! El carbonato de sodio, la taza del detergente, el cómo es que se llama, el qué más le ponen. Le ponen el vinagre, el limón y no sé qué más. Y ahí, mira, oloroso, le dicen. Ajá. Entonces, y usted tiene que limpiar los baños. Algún día va a limpiar uno en su vida. Si no lo ha hecho, pues hágalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es útil. Estar comprando todas las veces la lejía, todo eso. Recuérdense, para el COVID, ¿verdad? La lejía era muy importante. Había que desinfectar todo. Y hay formas de hacer lejía artesanal que usted la puede crear en su casa, que es mucho más efectiva para mantener el olor en el baño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, hay una señora en Los Ángeles que ella limpia casas. Y se empezó a dar cuenta que ella empezó a hacer videos, fíjense. Y la limpieza de casas realmente da mucho en Estados Unidos. Pero ella empezó a grabar cómo limpiaba, dando trucos. Mira, esa señora, ella es millonaria porque monetiza de una manera. Sigue limpiando, ¿verdad? Pero ella, la vida que lleva es de millonaria porque monetiza de una manera. O sea, fue de las primeras que empezó a transmitir sus trabajos, de cómo estaba la casa y hoy cómo quedó, ¿verdad? Cómo la dejé de bonita. Cómo trato las maderas, cómo trato las losas del baño, cómo arreglo las camas, cómo quito el tiradero de juguetes, cómo dobló la ropa, cómo, este, pues, ah, quitarle la mancha a la cocina, lavaplatos, todo eso lo apreció un montón de gente. Y dijo, mira, púchica, y le gusta estar viendo ahí, ¿verdad? Los tres minutos y cómo le quedó, ¿verdad? Púchica, ¿verdad? Oigan agarrado el de limpiar alfombras. Esa es otra, ¿verdad? Que demuestran. Entonces, ahí empezó un ejercicio como Quora, si no ha entrado, entre con Q, Quora.com o Answers.com. Quora, usted pregunta, por ejemplo, púchica, yo quisiera saber cuándo es el festival tal y dónde es lo mejor para comprar. Ahí le van a responder, unos cuatro o cinco le van a responder, mira, yo fui y pagué esto y me fui por esto. Y usted va a escoger la mejor respuesta y le va a dar un rating a esa respuesta. ¿Quién inventó el rating? Amazon, las estrellitas, vea. Usted ve cinco estrellitas y usted sabe que las cinco son lo mejor y las tres que no sirve. La gente empezó a opinar, ¿verdad? En el marketing digital. Listas. Hay que hacer listas. O sea, así empieza el artículo. Usted manda un, un, usted empieza un blog y dice siete, siete. Siete usos de una taza. Ahí le pone, ¿verdad? Siete motivos para regalar una taza. O le pone, no sé, este, siete, aquí dice, siete consejos infalibles para crear contenido Evergreen. Usted lo va a leer. O sea, cuando le dicen tres consejos para que te quede bien la comida, te voy a dar mis tres tips y súmele que ese consejo se lo está dando un chef súper famoso de cómo hacer una receta que a usted le cuesta un montón en un ratito. Lo va a ir a ver, ¿verdad? Porque tres le suena poquito. Pero si ya le ponen las veinticinco celebridades que se hicieron cirugía práctica y quedaron horribles, difícilmente la va a ir a ver. Algunos sí, ¿verdad? Que no tienen nada que hacer, pero hay, o sea, una o dos, ¿verdad? Entonces usted va a poner tres consejos, cuatro, cinco, a lo mucho, para que crear esa expectativa y hacer que la gente diga, realmente, este, voy a, voy a obtener algo bueno de esta persona. Tutoriales y guías. ¿Cuántos tutoriales usted no agradecería? Mire, yo en la parte de informática, realmente hacer un tutorial es fabuloso. No le está pagando a nadie, sino que él solito le guía, le, 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 le dice todo lo que hay que hacer. Y, este, lo puede hacer incluso usted solo, lo puede aprender. A ver, ahí yo he aprendido hasta de mecánica, guía, ¿verdad? Cómo hacer el, 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 el pollo, los tamales, los tamales, un proceso. Ahí, mire, hay una viejita allá en, en, en México, en zona rural. Vive en una champa la señora, pero tiene su propio huerto. Ella es de las que cocina con las hierbas que siembra. Señora muy humilde. Y la hija, con el, el esposo de ella, son ya un poquito modernos, ¿verdad? Entonces le hicieron, mamá, mira, hacete el, el, hay un plato en México que se llama, el, el mole, vaya. Hay un puño de mole. Entonces la viejita empezó con sus guacalitos, ¿verdad? A, 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 a trotar, a, ¿cómo se llama? Hacer las, las semillas trituradas en mortero, ¿verdad? Que ahí se llama molcajete. Y empezó a asar, ¿verdad? Las, las, los chiles, rellenos en nogada, por ejemplo. Es un plato artesanal de ciertas regiones de México. Se parece al relleno de chile a nosotros, ¿verdad? Pero ellos le echan otras cosas. Y son grandes. Entonces, este, a, la gente que está afuera, imagínese, México tiene una capital de millones de personas. ¡Millones! Imagínese a ese montón de mexicanos en Estados Unidos viendo a esa viejita cocinando. No, hombre, la viejita fue un éxito. Cinco millones de usuarios viendo, haciendo las recetas. Y todo el mundo pidiéndole recetas. Y monetizando, ¿verdad? Después salió que, eh, trataron de, de, de perseguir a la, la, la hija, ¿verdad? Porque la estaban explotando, la pobre viejita, y no era cierto, ¿verdad? La señora lo hacía con gusto. Y tenían un negocio, pues, pero a la viejita no le daban nada. La viejita feliz, vea, haciendo sus recetas y que la estuvieran filmando, pero la viejita era un éxito. Así que mire, tutoriales y guías, ¿verdad? Usted invéntese, que hace todos los días que se puede filmar. Por allá había un canal de gatos. El hombre tenía doce gatos y los utilizó. Cinco millones también de usuarios, viendo todas las carambadas que hacía con los gatos. Yo, fanática de los gatos, obviamente veía el canal, ¿no? Veía el canal. Y me reía de todas las carambadas que hacía el hombre. Obviamente invertía tiempo, ¿no? En hacerle las voces, los trucos, las tomas. Entonces, mucho tiempo, pero ese tiempo era muy bien pagado por YouTube. Bueno, los glosarios, cuando usted no sabe qué quieren decir, se va a buscar la terminología específica. Por ejemplo, de marketing. ¿Qué es un Evergreen? ¿Qué es un SEO? ¿Qué es un SEM? ¿Qué es un CTA? ¿Un Call to Action? ¿Qué es eso? ¿Qué es una landing page? Todo eso es un lenguaje técnico. Entonces, usted se va a marketing y dice términos de marketing digital, ¿verdad? Eso es lo que hace usted. Y ahí le dice, es más fácil, ¿verdad? Son diccionarios especializados que no, o muy difícilmente, o tiene que pagar para comprarlos en un libro. Y lo mejor lo ve en internet, ¿no? A ver, datos históricos. ¿Qué es mejor que la internet, verdad? Para ir a buscar qué pasó. Por ejemplo, la bomba atómica, ¿verdad? Les comentaba, ¿verdad? La historia de Oppenheimer. Yo ya me eché una hora y media, más o menos, viendo la historia de este hombre, que no era la película. Porque yo dije, ¿tres horas? Está difícil. Entonces, dije, bueno, quiero ver por qué está tan buena esta película. Y, bueno, perdón, ¿verdad? Yo, la ignorancia, no sabía quién era Oppenheimer, ni qué había hecho, ni cómo lo había hecho. Entonces, yo dije, voy a ver un review, un preview, antes de ir al cine, ¿verdad? Para ir a ver qué voy a ir a ver. Y hoy me ha fascinado la película porque ya tenía una buena definición de qué era lo que más o menos iba a poder ver. Bye. Mire, aquí, siete consejos infalibles para crear contenido. Este es más o menos como en los cinco puntos de otro rollo, ¿verdad? Usted disfruta de esos cinco puntos, pero yo sí, ¿verdad? Y ahora viene y le dice, bueno, escogía bien sus temas. O sea, no vaya a poner cualquier cosa, ¿verdad? Sino que tengan que escoger muy bien sus temas para que este Evergreen, ¿verdad? Sea lo que la gente busca. Que usted sienta y diga, ah, sí, este es un tema que a todo el mundo le atañe. Pero usted va a venir a hablar de algo que ya nadie usa o que nadie le interesa. Difícilmente, ¿verdad? Tal vez a usted lo apasiona, ¿no? Pero otros no. ¿Qué vamos a hacer? La gente hoy habla de cosas tan distintas. O sea, vamos a ver, ¿verdad? O si no busca el nicho, hay gente que le encanta hablar hoy en día de las teorías conspirativas, que los extraterrestres, que los reptilianos, que los anunnaki, todas esas cosas, ¿verdad? Que se ven, ¿verdad? Hay gente que le encanta, no, yo quiero saber cómo está la Shakira con Piqué, ¿verdad? Y me pongo en la página de chismes y todo eso, ¿verdad? Bueno, si usted es de la farándula y le gusta el chisme, ponga todos los chismes ahí todos los días actualizados. Y a la gente que le encanta eso, pues lo va a buscar. Optimiza para SEO, Search Engine Optimization o optimización de motores de búsqueda. Eso significa, ¿qué pasa? Tiene que tener una capacidad que cualquier palabra que busquen, ahí está atrás como palabra clave. ¿Qué significa esto? Le voy a poner un ejemplo. Yo pongo en el buscador Oppenheimer, mire, no he terminado de escribir Oppenheimer cuando ya me completa la palabra, ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué estoy buscando? Me dice Google, ah, está buscando la película del 2023, está buscando la... No me dice, yo ya te vi que leíste un artículo. ¿Quieres volver a leerlo? Me pregunta la película completa, el reparto y todo lo demás, ¿verdad? Que tiene open, porque puede ser que... Solo he escrito open, ¿verdad? Puede ser que no haya... Esté buscando Oppenheimer. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, ah, mira, yo quiero ir a ver la película del 2023. Y empieza, ¿verdad? ¿Y cuál es el primero que aparece? Miren, primero, ¿qué estoy buscando? General, ¿verdad? Me pone su menú y abajo que me pone la primera, la reseña, ¿verdad? Opiniones, es lo que él me ofrece. Y miren, ¿quién aparece primero? Wikipedia. Es la primera, o sea, que ella es la que está con todo el SEO bien optimizado. Segundo, ¿quién aparece? CNN. Un sitio de noticias en imágenes. Tercero, ¿quién aparece? Twitter. Redes sociales. Tiene cuarto, fotogramas. Este ya es pajarito, ¿verdad? Pero han hecho una buen SEO porque le ganó al New York Times, mire. Periódico de súper, súper, súper importancia en Estados Unidos. Hay otro de New York Times, ¿verdad? Tiene dos artículos. Sigue la BBC de Londres. Y por allá está YouTube con el video. Cinépolis, mire. Eso. O sea, que me han detectado que vivo en El Salvador y me ponen un link. Pero tiene un buen SEO, Cinépolis, ¿eh? ¿Cómo sé yo cuál es el SEO? Bueno, entremos a Cinépolis. Entremos a Cinépolis. Y entonces ahí es donde le digo que usted tiene que saber computación. Se va y hace un clic derecho en cualquier página y le dice que por favor le inspeccione el contenido de la página. Viene usted y aquí yo sé que quizás no le gusta, no le interesa. Mire, aquí abajo hay un módulo de programación donde aquí usted se va a ir hasta ahí arriba. Mire, todo este lenguaje, ¿verdad? Adentro del body hay una viñeta que se llama meta. Meta tag. Y ahí empieza, mire, a cargar toda la descripción de las 40,000, mire. De las 40,000 palabras que usted le ha puesto por las cuales pueden encontrar a Cinépolis. Una de ellas es Oppenheimer. Obvio, Cinépolis, si yo veo y me voy a la vista nuevamente, Oppenheimer es una de las películas que él está poniendo, mire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando busquen Oppenheimer, yo no quiero que salga la Gran Vía. O me ha salido la Gran Vía. Con Cinemark, no, ¿verdad? Por lo tanto, Cinépolis le está ganando. Si yo ya pongo la Cinemark, pues obviamente voy a ir ahí, ¿verdad? Pero si no, yo soy la primera sugerencia al cliente. Eso es lo que usted tiene que lograr. Pero aparte de ponerse usted en primer plano, así como la señora del mercado que se queja con el alcalde y le dice, es que si yo no estoy en la calle, no vendo porque me ha sido a poner al quinto pasillo del mercado toda refundida, donde ahí nadie me mira. Y esa es la queja, ¿verdad? Entonces, aquí también es la misma historia. La Gran Vía, la Gran Vía, el cine, el gran, ¿cómo se llama este cine? La Cinemark está hasta lo último, ¿verdad? Porque miren, no aparece en los primeros datos. Y si usted no aparece en la primera página, ya la regó. Porque miren, yo no sé que existe un Cinemark en El Salvador por medio de esto, ni que le exhiben, ni nada. Miren, no aparece. La página de Cinemark no tiene un buen SEO, un buen SEO. ¿Y qué va a pasar si es un negocio si usted no hace un buen SEO? Ahora, el SEO mejora cada vez que a usted le dan clic. Si usted pone un buen SEO, buena su dirección, rápida. Si usted se pone en la calle principal, lo van a ir rápido, ¿verdad? Pero si usted se va hasta la quinta, ¿verdad? Como dicen, hasta la quinta esquina, nadie lo va a ir. Por lo tanto, nadie lo va a ir a buscar. Si usted logra que su página tenga mayor tráfico, entonces eso le va a aumentar su SEO. ¿Qué pasa con el SEO? Bueno, eso va a hacer que usted tenga mayores visitas. Porque va a aparecer en las primeras. Cuando digan, por ejemplo, un artículo que vendan. Cuando usted dice, por ejemplo, usted tiene preferidos, ¿no? Cuando le dicen, por ejemplo, teléfono nuevo, ¿verdad? Usted necesita un teléfono nuevo, se lo robaron, se le cayó, lo que sea. Entonces viene usted, chico, 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 digo, por ejemplo. O si no va a poner, ah, yo vi unas ofretas en claro, dice usted, se va claro. ¿Por qué fue eso? Porque usted ya tiene algo grabado en su interior, en una, en su, en su cerebro. Bueno, tiene que escribir para principiantes. Error que comete la gente de informática. O de la gente que piensa que todo mundo sabe lo que ellos hacen. Y usted se lo tiene que explicar a cualquiera. Porque usted no sabe quién va a entrar a ver su contenido. Entre más técnico se ponga su contenido, es más difícil para todo el mundo. Y si usted no lo puede explicar, ¿qué va a hacer ese usuario? Se va a ir a otro video, se va a ir a otro tutorial donde le hagan más fácil lo que quiere entender. Pero si usted lo pone súper complicado, mal redactado, y aparte con falta de ortografía, ojo, una mala imagen, ¿verdad? Aunque usted sepa, pero si no lo presenta bien, qué lástima. Ya no van a volver. Invierta en calidad. Todo el mundo dice, ay, no sé, ahí tengo la página de Facebook. Eso no es un sitio web. La mayoría de personas le van a pedir una página web aparte, con artículos que usted tenga relativos a su negocio, que sean contenidos Hevel Ring, que hacen que su marca resalte. Ahorita estábamos editando antes de la clase una página en GoDaddy. GoDaddy es uno de los sitios donde usted puede poner su página, ¿verdad? Si no sabe mucho de eso, pues paga ese servicio, ¿verdad? Y le ayuda. Otro también es WordPress. Entonces estamos editando la página. Ella tiene una empresa de arquitectura que su rubro es asfaltar calles. Y entonces le digo yo, mira, pero, pero, y no tienes una certificación. Sí, yo pongo, es que la gente cree que el asfalto es como contaminante. Y realmente es más contaminante el concreto, el no sé qué. ¿Y por qué no pones eso? Porque fíjate que la certificación es bien cara, me dice. Aunque yo hago todos los estándares. ¿Por qué no lo pones? Pues, o sea, si yo ocupo un material, si yo le pongo buena calidad a mi comida, si pongo, no sé, lo mejor en mi marca, ¿por qué no lo voy a decir? Entonces, ¿para qué tienes la página, Leo? Ay, es que fíjate que los bancos siempre me la piden. Me la revisan, la quieren ver. Y entonces solo para hacer, solo porque te la piden, sí, cabal, me dice, ya pagué el dominio. Por gusto, ¿verdad? Esa página web. Entonces yo, pues, le estuve dando ahí unos tips, ¿verdad? Para que la mejorara, la cambiara y todo eso ahí más o menos quedó. Bueno. Invierte en calidad, ¿verdad? No crea en personas que solamente le quieren estafar, ¿no? Busque gente que de verdad le ayude, ¿no? Y que le asesore en el tema y que pueda hacerlo para que usted tenga buen recurso, ¿verdad? Para un tema en concreto. Cuide los elementos gráficos. A veces usted pone información muy buena, pero las fotos, no, hombre. O sea, a veces ponen una gran foto o ponen la gran letanía. La gente no lee. La gente no lee. O sea, es mentira. Peor si van con el dedito en el celular. No, hombre. El recurso que más vende es el video. Más que la foto. Entonces usted busque cosas adecuadas para su temática. Que de verdad buscan su temática. O lo que usted está haciendo. O sea, si usted hace un proceso mecánico para hacer algo, póngalo. Póngalo, o sea, lo que le lleva a hacerlo, su tutorial ahí, chiquito, aunque sea. Mira cuánto, cuánto. Yo para aprender a enrollar mi primer coquedama, mire, yo creo que me eché unas 60 pelotas enrollando y unos dos carretes de hilo. No me quedaba. No me quedaba. Hoy lo hago dormida, o sea. Lo hago dormida. Pero me filmaron, fíjese, en Tele2. En el programa de emprendimiento de Josmary Serrano salí yo haciendo un coquedamo. Y la gente llamó bastante. Uy, la vi. Mire, me gusta su producto. Eso vende. Comparte, recomparte y reutiliza. El primer like que tiene que tener su producto es el suyo. El primero. Con tal de que la gente vea que le da like. De ahí, ¿verdad? O sea, usted publiquelo donde sea. En su correo, en donde sea. Ponga, anuncie su página. Hágalo. O sea, siempre hable. ¿Para qué va a tener un negocio si no le cuenta a nadie que lo tiene? Tiene que hacer publicidad, ¿verdad? Y revisa su contenido de ver Green de vez en cuando, ¿verdad? No es que, ay, no, ya está chivo, que súper me quedó y ahí lo voy a ver. Y no. No. Porque Google siempre está categorizando. Y hay otros que vienen. Cuando usted venga a sentir, tal vez va a durar un ratito en el tres o en el cuatro. Pero de ahí lo van a aventar hasta el diez. Y así sucesivamente. Usted tiene que ver que usted aparezca en las primeras listas de publicidad. Y cómo están las cantantes, ¿verdad? Usted se acuerda de Paulina Rubio, ¿verdad? Talía. Talía. Yo y todo el mundo lo que dice es Shakira. Shakira, Shakira, Shakira. Miley Cyrus o esta, Larry Hanna. Lady Gaga, ya no suena. Todos ellos están compitiendo por estar siempre en el chambre, ¿verdad? En el chisme, en el rating. Entonces, usted tiene que pensar. Ayer les prometía un video, ¿verdad? De qué hicieron. ¿Cómo hace usted esto, verdad? ¿Cómo hace usted que la gente se fije en su marca? Y, bueno, Payless tiene mala fama en Estados Unidos de ser un calzado bajero. Cuando yo le digo bajero es porque ahí solo va la gente que de verdad, el agachón, ¿verdad? De aquí el mercado sagrado corazón, digamos, ¿verdad? Entonces, acá Payless no es eso, ¿verdad? Pero, este, ¿qué hizo Payless? Y digo, no, yo invierto en cuero. Le pago a la gente para que haga un buen calzado. Mi calzado es bueno. No sé por qué me lo han puesto en es tan mala. Pero puede ver cómo las redes arruinan un producto. Y cómo esta gente que dice que sabe que solo se pone a usar carambadas y dice, ay, no, eso no sirve. Le puede botar la marca si la dijo fulanito de tal. Y a veces ni saben lo que están hablando. Solo quieren salir en la foto. Pero no se ponen a ver. Y va a tener muchos de esos en sus comentarios de Facebook. Gente que por cinco minutos de fama, a mí una vez me pusieron en un poquedama. Oh, chica, esta planta usted la puede encontrar en cualquier vivero a tres pesos. Está loca. Así me pusieron. ¿Y qué hice yo? Dejé el comentario. No lo borré. Pasó unos cinco días por ahí, diez días. Usted tiene que tener un community manager o una estrategia para saber qué va a hacer con esos mensajes. Un cliente que le diga, lo compré y cuando estaba aquí no se veía igual. No sirve. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Lo va a ignorar porque los demás, ella y le dijeron y no le contestó nada. No responden. No cambian las cosas. Se arruinan y no les importa. Todo eso tiene que pensar usted. ¿Qué va a decir? Tampoco le va a decir, ay, no te preocupes, te la vamos a. La pizza te salió con una cucaracha, como le pusieron al B. Que haya salido una cucaracha en la hamburguesa. O a las donas. Cerraron Mr. Donut, señores, por un comentario de una foto de una cucaracha. Que no era cierta, por cierto. Sino que se estaba preparando la entrada de Dunkin' Donuts en el país. Esto es una competencia y muchas veces desleal. Así que vamos a ver este video para que usted entienda cómo las redes las puede utilizar completamente a su favor o cómo las puede destruir. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Elegant. Sophisticated. ¡Suscríbete! 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 Para mí experiencia como diseñador italiano es increíble These are actually from Payless. You've got to be kidding me. We built the fake luxury store, filled it with avant-garde sculptures and displays. We even hired a full team of sales associates. Well, no sé si sabían de esta publicidad ustedes, de lo que había hecho Payless para defender su reputación, ¿verdad?, y hacer quedar a los influencers, no mal, ¿verdad?, pero sí como quien dice, gente que ni sabe lo que está diciendo y que solamente está apareciendo en la foto y que no investiga, ¿no?, que no hace las cosas como tienen que hacer, sino no que solo habla, 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 y a la hora de llegar a usted tal vez se rasga la pena, ¿verdad?, de todo lo que está pasando y no le, ¿cómo es que se llama?, no le responde, ¿verdad?, la, la, la. Quiero saber, ¿cuál es la opinión de lo que están ustedes viendo ahorita? ¿Qué les parece esto de Payless, el experimento que hicieron y cómo los influencers nos hacen pensar que lo que estamos viendo es la última grito a la moda, cuando realmente, este, puede ser que no sea así, estamos pagando una millonada por algo que tal vez en el centro o en marketplace podemos ocupar lo mismo, ¿verdad?, solo que hay gente que compra marca, ¿no?, hay gente que compra marca y por esa marca le cobran el doble. Un ejemplo son las lociones, las lociones, se lo pregunta que pregunta, ¿y es original? Si vale 160, el precio le dice, es original, ¿y qué tal si es imitación y solo se lo están bajando?, ¿y qué tal que hay una que valga 40, pero solo por la caja le cobran 80, que eso es cierto, eso es cierto, la caja vale 80 y el perfume realmente vale 60, precio 140, 40, pero lo que está pagando es que usted la abrió, lo que dice, ay, no, es que yo la veo sellada, pero es lo mismo, a ver, opiniones, están muy calladitos ahora, opinión. Hola, buenas noches. Dígame, dígame. Yo quiero dar mi opinión sobre eso, me pasó algo muy similar, pero en el área médica, cuando fui a consulta, porque tenía tos, estábamos en la temporada más fuerte de COVID, fui al Seguro Social y me dijo el doctor, ¿qué tomaste? Yo en ese tiempo trabajaba, no sé si se puede decir, para laboratorio, entonces yo había consumido un jarabe que la empresa daba, Bronco Helix, y que valió como 9 dólares. Ah, es bueno, yo lo he consumido, es bueno, ajá. Bueno, el punto es que el doctor me dijo, para eso, ¿qué tomaste? Y me empezó a decir los componentes, mejor cómprate un jarabe de morro, te va a hacer más efecto. Pues no le hice caso y pasó el tiempo y hace poco me dio una tos horrible y me acordé del doctor del Seguro. En el momento me quitó la tos, el jarabe de morro, o sea, yo no lo creía, o sea, era impresionante el efecto tan rápido que tiene, pero cuando yo lo fui a comprar a la farmacia, quise comprar en la farmacia, no existe, solamente lo venden en los mercados y los suchileros, creo que se les llama, y no lo venden afuera. Entonces yo ahí me quedé como que él me dijo, vos pensás que porque algo es caro y tiene esa publicidad, te va a hacer efecto, y no es así, mejor te sale a comprarte eso, y o sea, no pensé que un doctor tengo un seguro, me va a dar ese consejo. La verdad que sí, a mí también me lo dieron, fíjense que ese jarabe de morro ya lo he consumido y sí lo vende la señora que vende peces, la señora que vende todas estas cosas para la tiroides, para la linaza y todas esas especies, es la única que vende cerca a mi mercado, y ella, yo me le quedé viendo así como que, ¿qué me está dando esta señora? Dije yo, así como el de los siete espíritus, ¿verdad? Porque son las que venden estas cosas raras y las canelas y todo esto, ¿eh? Entonces, me dijo, este, no mire, yo, a mí me buscan por este jarabe, vale dos dólares, me dijo, pero se lo aconsejo, es bueno, me dijo. Y fíjense que, bueno, le voy a contar, realmente, ella, que la conozco porque queda enfrente de la niña que me hace a mí mis uñas acrílicas. Usted, o sea, ir al Vidal o ir a todo eso, olvídese, veintitrés dólares, unas uñas acrílicas, y la chica que a mí me atiende es súper pro, o sea, me deja las uñas perfectas, que nadie, no se me quiebran y me cobra muy barato, me cobra diez dólares. O sea, le digo, o sea, solo porque está en el mercado la pobrecita no quiere decir que ella no haga bien las cosas o ocupe buen producto, porque ocupa alfapar, ocupa lo mismo que usted ve, pero allá qué, le cobran el local, a veces hasta lo tratan mal, le queman el pelo, se lo arruinan. En cambio, ella, o sea, a pesar de su sencillez, y le digo, o sea, realmente sí, este, allá en México, es lo mismo. Allá yo me enfermé, en febrero fui, estaba haciendo un gran frío, hizo el calor, ¿verdad? Entonces caminé bastante, y me dio una gran infección de garganta, y ella no venden antibióticos si no es con receta. Y yo como extranjera, pues no podía pasar consulta. Entonces, quien me consiguió la medicina, yo fui al mercado, y le digo, no, llévame al mercado, le digo. Y ahí un santero me vendió una cosa que se llama propóleo. Propóleo, que vale, es como así, como ese que usted me está diciendo, que le quema uno, que como que es el whisky, que le está bajando, ¿verdad? Le está quemando todo. Entonces yo me sentí, y tengo una amiga que es salvadoreña, que fue vecina de infancia en la colonia de mis padres, y yo la visité, y le dije, mira, puchica, yo me tomé esto, le digo, pero no sé, no, Claudia, eso es lo mejor que has encontrado, me dijo, porque en el COVID eso es lo que a mí me salvó, a todos les dio COVID en mi casa, de hecho su padre falleció de eso. Y yo cada vez que salía a la calle me echaba dos, dos puff, le dicen los médicos, pero son dos sprays, ¿verdad? Y eso le mantenía las vías respiratorias protegidas. El mentado propóleo es como que quizá que el bálsamo, el zorritone, el zorritone es buenísimo por el bálsamo. Es mejor que tal vez un salbutamol o esto de las, de las, de los sprays, ¿verdad? El salbutamol es carísimo, el spray, súper caro. Así que sí le creo, sí le creo. Vale, yo les tengo aquí, pero les voy a sacar un, yo doy curso de, de otras, este, ¿cómo es que se llama? De otras partes, pero entonces vamos a abrir uno, ya tengo preparado y les voy a hacer un experimento. Solo que déjenme, este, encontrarlo porque aquí está. Creo que ustedes. Es de otra, ¿verdad? Que no sé si me van a fregar aquí porque estoy mostrando otra presentación, pero se la voy a poner, ¿verdad? Ya les voy a buscar qué es lo que estamos haciendo. Aquí, ¿verdad? Voy a hacer un experimento porque quiero que analicemos, este, qué es lo que hace realmente la persona cuando compra, ¿verdad? Aquí está, mire. Aquí lo estoy compartiendo, le voy a poner aquí slideshow, ¿verdad? Entonces quiero, vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué es importante el marketing digital en la empresa? Ese jefe que se le está fregando a usted de que, puchica, solo dos likes nos han dado, solo 10, solo 20, y usted ha batido, ¿verdad? De que como que la vida fuera que le den like. Realmente el like no es lo que lo hace comprar, ¿verdad? Es como un nivel de aceptación, pero eso no le dice a usted su producto es bueno, su producto es malo. Usted lo que tiene que hacer es hablar a la gente, el por qué, y le preguntar por qué no me compra, o por qué le compra a otro. Entonces yo le voy a hacer esa pregunta ahora y le voy a decir, vaya, mire, voy a hacer una pregunta. No me responda, solo piense usted en su interior. ¿Usted cree que es importante ayudar a los demás? No me responda, solo guárdese la respuesta. ¿Por qué razones? ¿Por qué se lo dijeron de chiquito? ¿Por qué usted es buena gente? ¿Por qué es compasivo? Va, está bueno. Y si dijo que no, no se sienta la peor larva. O sea, no es no, punto. Es su forma, es su forma de pensar. Si usted piensa que ayudando a los demás no les ayuden nada, sino que ellos tienen que ver por ellos mismos, es su punto de pensar también. Aquí nadie le va a juzgar. Ahora le voy a demostrar algo. Hoy día, ayuda a alguien desconocido de forma desinteresada. Lo hace. Da dinero cuando le piden, cuando le limpian el carro. Le da comida a una mascota. Que mira en la calle, que la ve que se está muriendo de hambre. No, no, no me conteste. Solo usted mismo, ¿verdad? Ahora le voy a decir quién contesta por usted. Quién cree usted que contesta y quién al final termina contestando por usted. ¿Qué es lo que? ¿Qué motiva a las personas a comprar? Le dice un pensamiento. No es lo que dice que quiere, sino lo que su cerebro necesita. Usted puede querer algo, pero su cerebro le dice, no, vos vas a comprar esto. Punto. Argumentamos la compra con millones de motivos. Mire, yo hoy estoy, cuesta que a las doce me voy a acostar, a las doce y media, porque yo voy a comprar mi tarjeta por Luis Miguel, ¿verdad? Desvelada como sea, pero ahí voy a ver cómo hago. ¿Pero qué pasa? ¿Necesito eso? Probablemente no. Probablemente sí, no lo sé. Quizás sea la última vez que venga. No, no. O sea, en realidad, tengo ese dinero para gastar en eso. Nos meten en la cabeza tantas cosas que dices que necesitamos, ¿verdad? Es que tenés que tener el iPhone. Y entre más nuevo, mejor. Y una carcasa, ¿verdad? Uy, y el hombre en la carcasa negra, ¿verdad? Porque el rosado no, es de mujer. Le van a decir maricón, ¿verdad? No. Entonces, mire, le presento. ¡Tarán! Esta es una teoría de los años cincuenta que se sigue utilizando como motivo de compra. El primero que contesta es su cerebro lógico. Necesito esto. ¿Dónde se desarrolla ese pensamiento? Anatómicamente se le desarrolla en el neocórtex y es un cerebro lógico. Voy a ir al mercado súper a comprar leche porque el niño ya solo tiene un bote y el niño traga leche todo el día y yo no voy a tener bote y el niño va a llorar y el niño es la prioridad, ¿verdad? Cuando hay un bebé, la leche del niño y los pampers son lo primero. Ahí valieron las uñas, valió sus luces, valió todo. Lo primero es la comida del niño, ¿verdad? Se supone, ¿no? Se supone. Y de ahí le dice el cerebro emocional. Yo quiero un helado en invierno, hombre. ¿Dónde está eso? El límbico es un cerebro que yo sé que él me trata mal, pero yo le regalo cosas. Yo le voy a comprar una loción. Cara, yo quiero que el fulano vaya conmigo al concierto de Luis Miguel y le voy a pagar la tarjeta y le voy a decir que vaya conmigo. Y caso real, tengo un amigo que así le dijeron, anda conmigo y te pago la tarjeta. Eso es el cerebro emocional. Necesita ir con esa persona, pero no es racional que haga eso, ¿verdad? Un problema de autoestima. Quiere un helado en invierno. Bueno, hay gente que come paleta en lloviendo. No le veo problema, ¿verdad? Hay gente que se come la sopa caliente en el gran calor. No hay problema. Le gusta sudar. Vaya, esos dos no son los que compran. ¿Quién compra? Compra el reptiliano. ¿Dónde está? Es el cerebro instintivo. Quiero tener hijos. Es el cerebro reptil. Usted no sabe si los va a poder mantener. No sabe si puede tener hijos. No sabe si de verdad es porque su familia tiene que usted quiere. No sabe si el fulano con el que está casado o casada o piensa procrear quiere. Simplemente es algo que no tiene apelación. El cerebro reptiliano es el que usted va por leche al súper y viene con cinco o diez cosas más. Cuando usted solo tenía tres cincuenta en la cartera para ese bote de leche. Bueno, el bote de leche está valiendo como quince. Usted solo tenía ese dinero y tarjeta. ¿Y qué pasó? Se echó en la leche y se echó veinte más en la tarjeta. Hoy debe. Eso fue el reptiliano. Entonces, ¿a quién le voy a hablar yo como mercadeo? Al reptiliano. Te lo mereces. Has trabajado todo el año. Comprate esa pantalla LG de trescientos cincuenta en Black Friday. Todas las bichitas que van a ver Barbie. Mami, comprame la Barbie. La Barbie no es necesaria. Discúlpenme. Le sirve igual una muñeca Roxana que es más barata. ¿Es necesario comprar la Barbie o el carro de la Barbie? ¿Es necesario que usted vaya vestido de rosado a ver la Barbie? Es más, ¿es necesario que usted vaya a ver esa película? ¿Con esa gran campaña? Es necesario que usted, o sea, haga tantas cosas, pues que realmente, pero sí las hace. Hay cosas que no, o sea, simplemente dice, pú, chica, no es que yo lo compré, ya saber, ¿verdad? Sí, desperdiciamos comida en el refri, no usamos cosas, las botamos, compramos por comprar compulsivamente. Entonces, a ese es al que usted le va a hablar. Para ese va a diseñar su campaña y a ese le diseñan la publicidad digital, que es la más importante. Para cumplir ese cometido, la publicidad digital es bárbara. ¿Por qué? Porque ataca los ojos y le voy a enseñar cómo. Solo vamos a hacer este ejercicio de un minuto porque empezamos a las 0-3. Yo le voy a poner una imagen y cuando usted la mire, se la voy a quitar en un segundo y usted me va a decir ¿qué vio? Uno, dos, tres. ¿Qué vio? Una carretera. Ajá. ¿Y qué más? Desierto. Desierto. ¿Qué más? ¿Estaba seguro que era desierto? ¿No había grama? Era grama. Era grama. ¿Qué más vio? La carretera tenía franja blanca. O sea, franja blanca. Ajá. ¿Y era recta? ¿Era curvilínea? Corvilínea. ¿Era una carretera recta? ¿Había un cielo? ¿Había cielo? ¿Era una carretera con un cielo, con grama? ¿Despejada o iba a llover? Despejada. Despejada. Ajá. ¿No había sol? No. Ahí ya empezó su mente. Sus ojos ya lo traicionan, ¿verdad? Pero su cerebro sí ya vio todo. Esto es lo que pasa cuando usted va en el paseo del súper. Usted vio todo. Usted cree que no, que solo fue a buscar la salsita natura. No. Toda esa información le quedó grabada en su cerebro. Y subliminalmente, si usted después en el resto del día ve comerciales o le cantan una canción o lo que sea, ya no va a comprar naturas. Va a ir a comprar otra marca, que insistió más en dejarle esa programación en su cerebro. Por eso es que Barbie la vio hasta en la sopa. Porque quería que todo el mundo la recordara y fueran a ver la foto. Al mismo tiempo, ¿qué película salió? Sounds of Freedom. De un tema que también ataca a la niñez y que es mayor prioridad. ¿Pero quién ha ido a ver Sounds of Freedom? Dígame. ¿Con camisa rosada? Nadie, ¿verdad? Hoy vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Perdón. ¿Qué le transmitió a esa imagen que según usted me dijo no era una carretera? ¿Qué sensación sintió cuando vio esa carretera? Calma. Calma, ajá. Soledad. Ajá, soledad, ajá. Libertad. Libertad, ajá. ¿Qué más? Desconexión de la rutina. Ajá, desconexión, ajá. ¿Qué más? Va, dejémoslo ahí. Esas son sus palabras claves. Doradito, delicioso y crujiente. Lo primero que pensó ese usuario al ver su producto es lo que usted va a poner en su producto porque es el reptiliano el que está hablando, el que lo va a hacer comprar. A usted, a mí me puede decir, qué chivo, yo sentí rico esa carretera, galán, voy de vacaciones y detrás de esa gran loma está la playa y un resort donde yo me voy a ir a solear. Hay gente que me dice, me siento sola. El reptiliano está hablando. Hay gente que me dice, no, yo me sentí asustada porque a saber qué hay detrás. El reptiliano tiene miedo. A saber qué trauma tiene con la carretera, ¿verdad? Que no le gustó. Vale. Sigamos. ¿Qué producto puede asociar usted a esta imagen? Según lo que me dijo, ¿verdad? ¿Qué va a asociar? Si le causa soledad, si le causa desconexión, si le causa libertad. ¿Qué producto le recuerda? De lo que usted ya tiene, por lo menos ya tenemos 20 años, 25 años de estar viendo productos. ¿Qué tenemos en nuestro disco duro que asociamos a esta imagen? Podría ser un seguro, un seguro de vehículo. Podría ser un camino también, un rumbo de vacaciones también. Ajá, vacaciones. ¿Qué más se imagina? No sé por qué. A mí se me vino a la mente la marca Toyota. No sé por qué. Eso. Ajá, por ahí. Me calentando un poquito. Ajá, ¿qué más? Caballeros, solo las mujeres hablan. Se lo comieron la lengua a los ratones. Ejercicios en bicicleta. Ajá, ajá. Ese es nuestro disco duro, ajá, el reptiliano. Ajá, ¿qué más hace el reptiliano? ¿O qué más quiere hacer el reptiliano? ¿Verdad? Ahí tiene una su pequeña tengereche por dentro. Ajá. Una su pequeña lagartija, ¿verdad? Ahí en su cerebro la tiene. Todos la tenemos. Ajá, ajá. Una más. Yo me imaginé en la moto. Eso. En la ninja, ¿vea? O en la serpiente. ¿En cuál de todas? O en la Harley, ¿verdad? En la Harley Davidson. Solo o con el montón de chero, ¿vea? Ajá, ajá. Y la chumpa negra, ¿ve? Ella oía la canción rock, ¿verdad? Excelente. Hoy le voy a mostrar quién de verdad publicó esta imagen. ¿Verdad? Veamos. No es un desierto, señores. Hay grama. Son campos. Y va a llover. Porque este sol como que ya va a llover. Ve, ya va a caer el tormentón. Como que voy al Decameron en aquella ruta de Sonsonate, ¿ve? Hay dos carreteras. Y allá en la cima hay un carrito. Allá. Ese es el recurso subliminal. Me dijeron, hay unas líneas, ve. Ajá. Hay unas líneas. Ahí hay una valla. O sea, que este es terreno privado. ¿Usted vio todo ese detalle cuando lo vio la primera vez? Muy rápido. Lo pasó, pero sí lo vamos a ver a loco. ¿Cuánto tiempo tiene para ver una página web o un anuncio en las redes? ¿Sabe usted cuánto? Tres segundos. En lo que el dedo va subiendo el muro del Facebook o de cualquier red. Eso fue lo que duró la foto. O sea, que nadie le recuerda. Si usted solo pasó, adiós, ve. Si no hizo clic en el reptiliano, usted adiós. Así como pasa en el súper. A usted le va a quedar la promoción. O sea, que está hablando con su amiga. Mira, yo quiero ir al VIP de Luis Miguel ahora. Que no sé qué. La, 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 la. De repente en la noche aparece el gran anuncio a la par en mi muro de Facebook. Y lo dije en WhatsApp. Pero WhatsApp es chero de Facebook. Y le voy a decir, mira, la fulana quiere ir al concierto. Ponerle el anuncio de todo ticket. Pues, que ahí está la venta. Plan, aparece en mi Facebook. Y al día siguiente, mira, te acordás que estamos hablando. Puch, chico, fíjate que ahí en mi muro va a saber por qué, ¿verdad? Apareció el mensaje de todo ticket que estaban a la venta. Tan, bien, bien, igual que los Simpsons, ¿verdad? Que todos saben predecir. Eso no es predicción. Eso no es que fue mágico. Eso ya está planeado. Por las redes, por Google, por el SEO. Todo está amarrado. Todo. Y usted hace esa estrategia. Porque se aprovecha del reptiliano, de ese disco duro. Si yo soy BMW, solo quien dijo Toyota, estoy cerca de venderle. Porque por lo menos cayó que era carro. Y los demás. Bicicleta, tour, seguros, nada que ver. No son mi target. Mi target es el que dijo carro. Ajá. ¿Por qué dijo Toyota y por qué no dijo BMW? La imagen no le hizo clic. ¿Qué tengo que hacer yo para que me diga BMW? ¿Qué tengo yo que poner en esa imagen para que esa persona ya se siente en el carro sentado? Que va manejando. Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Qué le tiene que dar usted a ese cliente para que sienta que su producto es lo único que le satisface? ¿Qué le tiene que dar usted a ese cliente para que se sienta que su producto es lo único que le satisface? ¿Qué le tiene que dar usted a ese cliente para que se sienta que su producto es lo único que le satisface? ¿Verdad? Y esto es como quizá lo más importante porque es lo que no le dice la teoría, lo que no se lo explica, lo que no le... Tiene una pregunta, Lisandra, veo su manita levantada. Sí, respecto a la evaluación, como esa, según lo que usted ha comentado, se corresponde al día jueves, al día de mañana. No, usted la puede hacer antes. Sí, la puedo hacer antes. Sí. Toda, si usted quiere, la puede hacer hasta la de la semana cuatro, la puede hacer porque usted puede avanzar conmigo en la clase o puede avanzar usted solita tanto como quiera. Si usted termina el curso antes que yo, está bien. No hay problema. La cosa es que cuando terminemos tenga todas las evaluaciones terminadas. Ok, bueno, más preguntas, comentarios, si no, pues nos vamos. A la una. A la dos. Ok, despedidos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches.